En los últimos tres años se han incrementado los índices de homicidios en el país según un estudio entregado por carabineros. El año pasado hubo 528 crímenes y más de la mitad no tuvo detenidos. La principal razón es la dificultad con que cuentan las policías para obtener pruebas contundentes y así juzgar a los sospechosos. Con premeditación o elevosía, ya sea simple o calificado, el 2014 se registraron 528 casos de homicidios en el país. Sin embargo, un estudio de carabineros arrojó que en 291 casos no hubo detenidos en el primer procedimiento policial. Una cifra que para muchos puede ser sorprendente, pero tiene un fundamento por los tipos de denuncias que día a día reciben los organismos públicos chilenos. No hubo personas aprehendidas en el procedimiento que ocurrió en ese momento. Bien puede ser que la investigación a los dos días, al día siguiente y a la semana siguiente, este carabinón puede tener una persona aprehendida que va a depender de la investigación en la medida que corresponde a carabineros de Chile. Esta cifra que revela ausencia de detenidos infraganti es la más alta en los últimos tres años según estadísticas elaboradas por carabineros. Las investigaciones por homicidio en la Fiscalía Nacional también aumentaron en el 2014, llegando a 1.780 casos compuestos por investigaciones de carabineros PDI y de la propia Fiscalía. El Ministerio Público asegura que estas mediciones y la falta de detenidos se suman más variables en el delito. Hay un incremento sostenido, ahora hay que hacer esta distinción que ya la aclaro, que igual hay homicidios tentados, donde el riesgo para la vida de la persona prácticamente no existió, pero la intención de matar es bastante clara. El índice de homicidios permite realizar análisis comparativos entre la criminalidad a nivel nacional e internacional. Los homicidios se supone que son el mejor registro que se tienen por la presencia de un cuerpo, distintos del caso de los delitos contra la propiedad, por ejemplo, que dependen que la gente denuncie esos delitos. Por lo tanto, hay una cifra negra, se supone mucho mayor en el caso de otros tipos de delitos que en el caso de homicidios. En Latinoamérica son asesinadas 380 personas al día según las cifras de la Oficina de la ONU contra la droga y el delito. Según las tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes, Chile solo alcanza el 3%. Venezuela es el país que presenta más homicidios con un 53%. Sigue siendo una tasa relativamente baja en relación al resto de la región latinoamericana, que de hecho es reconocida mundialmente como la más violenta del mundo. Entre las características del delito, la herramienta más utilizada es el arma de fuego seguida por el arma cortopunzante, en contexto de discusiones, riñas o rencillas en la vía pública. Estamos hablando en torno al 90% son hombres las víctimas, primer dato. Respecto de los rangos de edades, principalmente están asociadas con personas de 18 a 29 años, de 30 a 49 años, eso es más de un 60%. Entre los delitos de mayor connotación social, el homicidio solo representa el 3% comparativo a nivel internacional. Sin embargo, en promedio, según datos de la Fiscalía Nacional, las investigaciones por homicidio duran 13 meses en encontrar culpables.